El servicio hacia atrás a preparar el centro del conjunto Metapaneco Tardó un mundo en entregarla y mandar la asistencia El servicio por arriba, el toque de cabeza ¡Gol! ¡Dincidro Metapán! ¡Gol! De Juan Carlos Camilo Argueta Sobre el minuto 6 se abre el marcador Camilo Argueta para marcar un golazo Ya vamos a tener la repetición en un ratito Porque me parece que ha sido una jugada extraordinaria Ha sido una resolución extraordinaria Y bueno, Juan Carlos Argueta después de un gran centro Es un centro bueno, ya me va a decir él, Merciaio, no fuera de juego Lo de Julio Amaya como con la mano Juan Carlos Argueta de cabeza abajo, imposible para el guardameta Es que ya Oscar Arroyo Aparece controlando Movimiento por parte de Metapán Pide acompañante de Gregory Llegaba el chico Julio Sánchez Lanzó por izquierda para el chicle Aguilar Que va a ganar línea de fondo, el servicio retrasado Viene el remate Gregory Y el rechazo, el toque de cabeza Complementa la saga Kevin Calderón Salvó a Dragón del segundo ¡El remate! ¡Gol! ¡De Isidro Metapán! ¡Gol! ¡De Julio Amaya! Sobre el minuto 69 El 2 por 0 para Metapán Segundo tiempo acá se salva dos veces en la línea Primero lo de Gregory Díaz, Méndez Después el cabezazo de guerra, Calderón Y después hay una definición extraordinaria Es un golazo de Julio Amaya Nada que hacer para Ramírez Carvajal 2 a 0 el partido y le decíamos Cuando viene Leison Vargas, lo decíamos O está para que... Avanza Dragón, pedía posición adelantada Estaba cerca y la termina sancionando Elmer Sí, inicialmente daba la impresión De que estaba en posición adelantada Y efectivamente el asistente indica Que se debe sancionar Es el... Que ingresó campaña A ver... A ver cómo le puede ayudar Samuel Campaña No solo para este partido Sino para lo que resta de torneo Ojo Ojo Cuando viene Metapán ¡Gol! ¡Decidro Metapán! ¡Gol! ¡Gol de Steven Guerra! El número 31 para definir de muy buena forma Sobre la salida del arquero Acá la prolongación que es por parte del cuadro de Dragón El enganche y la definición es un golazo Es un golazo de Steven Guerra para poner 3 a 0 el partido Y esto se terminó acá Y así está ganando Llega Escobar Se equivoca ahí con su compañero Y la roba Metapán Y la oportunidad de encontrar el cuarto tanto La asistencia al área Puede venir la definición Por parte ¡Gol! ¡Gol! ¡Decidro Metapán! ¡Gol! ¡Decidro Metapán! Hace ratos después del 3 a 0 sobre todo Incluso con el 2 a 0 ya Esto podía haber sido peor Lo decíamos Y está siendo peor Para el conjunto de Dragón Delgadillo define bien Ante la salida del arquero Este es el reflejo del Dragón En el partido ya Se equivocan Chocan entre ellos No pueden resolver Y Delgadillo que la manda a guardar Para el 4 a 0 Yo creo que Por